El corazón de una niña ha dejado de latir para que pueda ser reparado por los cirujanos. Nuestra compañera Carolina Jaramillo nos muestra cómo esta pequeña vuelve a la vida. Carolina, una vez más, está con nosotros aquí en el estudio para presentarnos la última parte de su serie, Regalo de Corazón. Carolina. Rafael Lupita está en el quirófano. Este es el momento más importante de la cirugía. Sus padres esperan que ella vuelva a una nueva vida. Las imágenes que tomamos en la sala de cirugía son bastante explícitas y les advertimos que pueden ser un poco impresionantes. Los cirujanos han suturado el defecto que tenía el corazón de Lupita y ahora se preparan para que éste vuelva a funcionar. La sangre que era oxigenada en la máquina vuelve a irrigar el corazón. Y éste regresa a la vida. Para los padres de la pequeña, al fin llega el momento tan esperado. Muy pronto, en Medieva podrán reunirse de nuevo con su hija. Lupita es trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Según bajo los efectos de la anestesia, ella no reconoce. Al encontrarse con sus padres, Lupita no puede contener sus emociones. Si tú tienes bolsitos, tú me avisas, tú me dices a tu mami. ¿Te duele? ¿Te duele? Yo te doy medicina. ¿El corazón te duele? Ok. Yo te voy a dar medicina, ok. Este es un día de celebración. Donde los niños que han sido operados en años anteriores se reúnen para festejar y agradecer el regalo de corazón. Y nomás traigo este pequeño presente en agradecimiento por la sanidad de Lester. Y a usted lo otorga y están gratis. Gracias, señora. Le agradece. Gracias, Lester. Dígale algo. Gracias. Decime algo usted. Uno de los momentos de mayor satisfacción para todo el equipo de voluntarios y el equipo médico es poder ver a los pacientes de años anteriores y constatar la alegría y el milagro de vida. ¡Súper! Por su parte, Lupita se recupera satisfactoriamente y se prepara para su nueva vida. Quizás ahora podrá hacer realidad todos sus sueños gracias a este regalo de corazón. Aunque los padres de Lupita no tienen teléfono, esta tarde nos comunicamos con la Asociación del Corazón Infantil de Guatemala y nos informaron que ella se recupera rápida y satisfactoriamente. Ahora puede disfrutar de sus vacaciones como una niña normal. Pero, Lina, el viaje fue largo. El viaje fue penoso. Pero valió la pena. Le deseamos mucha suerte a Lupita. Gracias. Gracias.